¡Suscríbete al canal! 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 El campeonato parece ser bastante parejo, ¿no? Sí, perdió Riestra. Hasta el amigo Platense perdió. Perdió Riestra también con San Martín Tucumán, Cache Fisi, pero San Martín no venía muy bien, Riestra sí. Próxima fecha, director, la tenemos, ¿no? Siempre, siempre la tenemos ahí con el equipo. Así que vamos a ir a... Mitre Bajuar frente a Agropecuario, San Martín y San Juan frente a Barraca Central. Estamos hablando de la zona 1, ¿no? Del equipo donde está Mitre. Estudiantes de Buenos Aires frente a Morón, lindo partido. Belgrano ante Temperley. Jugará Alvarado frente a Platense. Brown de Puerto Madre, Independiente de Rivadavia. Nueva Chicago que viene de perder por 4 a 1 frente a Independiente de Rivadavia. Ante Atlanta con Nueva Chicago y Estudiantes de Río Cuarto frente a Ferro. Bueno, Mitre que vuelve Perafán al doctor Castellón. Hoy arquero de Agropecuario. Exactamente. Quedó Ferro con la tabla de posición, quedaron los dos últimos con Ferro. Ahí está, lo que decía Cacho, Nueva Chicago, Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro. Brown de Puerto Madre con Independiente de Rivadavia. Me sorprendió Platense que no le pudo ganar a... Pero hoy el fútbol está... Pero venía muy bien, Platense. Brown de Madre. Hoy el fútbol está muy parejo. Hay equipos que se van a empezar a acomodar, a armar. Más en la primera nacional. Mitre se está armando, ¿eh? Acuérdense que vino casi 30 jugadores nuevos. Es muy complicado para un técnico ensamblar el plantel. Está bien. Bueno, así pasó Mitre. Va a estar el equipo del Clásico de Canaca Toceti. El Clásico estará el próximo domingo. El próximo domingo con Agropecuario. Vos, seguí participando a través de nuestra publicación del video en vivo de Teleimagen Codificada por el Facebook. Si querés, las entradas para Central Córdoba o para Mitre, los partidos que se van a jugar el fin de semana. Recordá, nombre y apellido completo, tres últimos el DNI. Y entre paréntesis pone, o si no, pone un punto de si quiero las entradas de Mitre después de todos estos datos o quiero las entradas de Central Córdoba. Seguí con nosotros porque nos vamos a sacar todas las dudas con el señor Francisco Acosta en el próximo bloque. Ya venimos.